Si quieres ver el partido y no perderte ningún gol, solo debes seguir estos pasos. Primero, dar like al video. Después, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por último, dar click en la descripción del video. Necaxa contra Toluca, horario y canal, cómo y dónde ver. El fútbol mexicano continúa en búsqueda de sus dos elegidos para la liguilla con el duelo entre Necaxa y Toluca. Los rayos están pasando un buen momento y un triunfo podría ponerlos realmente cerca de salvar la temporada y alcanzar la fiesta grande de este semestre. Ahora tendrán que aprovechar la localía a pesar de que no podrán contar con gente en su estadio a pesar de haberlo hecho hace un par de semanas. Del otro lado, los diablos se encuentran en una situación similar. A pesar de que el semestre es irregular y lo han vivido muy mal, estarían amarrando su participación en el repechaje en caso de conseguir un triunfo. El silbatazo inicial de este encuentro se dará desde las 19.30 horas de este viernes 30 de octubre en la cancha del Estadio Victoria. Los de Aguascalientes finalmente han comenzado a tener mejores resultados de la mano de José Guadalupe Cruz y se han colocado en puestos de clasificación. El profe y sus pupilos tienen una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota y aunque no han tenido muy buen torneo, saben que cualquier cosa es posible si logran entrar en buen ritmo. Por su parte, el cuadro escarlata está un triunfo de asegurar su puesto dentro de los 12 mejores. Los diablos suelen ser un rival fuerte en la fiesta grande. No por nada son los máximos ganadores en los torneos cortos del fútbol mexicano. Para poder ver este partido podrás sintonizar las pantallas de Canal 7 de TV Azteca, ya que este juego tendrá transmisión abierta. Descarga la aplicación de Azteca Deportes en cualquiera de tus dispositivos móviles y mira este partido donde quiera que estés el viernes 30 de octubre desde las 19.30 horas.